Un día como hoy del año 1790 aparece en Lima, Perú, el primer periódico que se publicó en América del Sur, titulado Diario Curioso, Erudito, Comercial, Político y Económico, más conocido como Diario de Lima. En 1884 nace en San Carlos del Zulia Jesús Semprún, médico, escritor, periodista y uno de los más importantes críticos literarios de Venezuela. Y en el año 2009 se constituye el Banco del Sur, integrado por siete países latinoamericanos.